¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal? Muy buenas noches y estamos para hablar un poquito de cine y también de televisión, de lo que se viene, pero de la mano de un grande, de un maestro, de Julio Chávez, que está por estrenar El Pampero, pero también va a estrenar una tira aquí en Canal 13. Pero también hace teatro. También está en teatro, ¿no? Con Adrián Suárez, ¿viste? Hace de todo. Sí, con mucho esfuerzo, muy sacrificado. Pero en el programa que va a hacer el unitario, se va a poner la piel de un bailarín. Así que de todo esto, hablamos con Julio Chávez. Hola, papá. Papá, aténdeme. Y es una película, digamos, que sigue creyendo en el relato y en un relato muy exigente por lo que pide y muy austero con los elementos que cuenta. Y a mí me parece que eso es muy atractivo. Contar con un elemento que es un barco, un velero, tres actores, el delta y a contar un cuentito. El hombre quiere y cree que va a poder gobernar sobre el destino, pero así, como las personas que dicen yo no me enamoro nunca más y a las dos cuadras te tiraron a alguien y te embromaron, él dice, yo no quiero ver más seres humanos. Y se topa con una mujercita necesitada que lo vuelve a conectar con la inevitable y hermosa necesidad que tenemos los seres humanos de tener un otro humano enfrente. Para ayudar, para ver, para cobijarse, para mirarnos y aún para despedirnos. Te vamos a ver ahora en el cine, te podemos ver en el teatro junto a Adrián Suárez y dentro de poco te vamos a ver en televisión con el maestro. Ya están grabando. Ya estamos muy cercanos a la finalización de la grabación. Estamos a tres semanas de terminar el capítulo 12. Estoy, bueno, muy agradecido, muy contento. Yo creo que estamos haciendo algo que está bueno. Bueno, es un hermoso cuentito. Tiene que ver con un maestro, una discípula, una historia de amor. También en algo se asemeja al pampero y es revitalizar la idea de la madurez. Te vamos a ver bailando ahí porque es un profesor de danza. Por supuesto. Yo he tomado clases con el maestro Candal y bailo. Sí, señor. Bueno, ahora cuando te van bailando, ¿sabes qué? Que te van a, Marcelo Tinelli probablemente levanta el teléfono y te quiera contratar para el bailando el año que viene. Yo creo que él todavía tiene otras opciones. ¿Te animarías algo así? ¿A vos te parece? Yo lo miro y me parece grandioso lo que hacen. Yo solamente el pudor, primero la dificultad de lo que hacen porque es muy difícil. Y el pudor de sostener semejante performance, yo la verdad lo admiro, yo no tengo eso. Estás cada vez más parido, ¿te sentís bien? Pariós, hasta acá llegamos, basta. No te pongas nervioso, acá la estamos pasando bien. Bueno, ¿qué querés? Compartamos. ¿Qué? Ahí está. Nosotros te admiramos a vos, Julio, por todo el talento que desplegás cada vez que actúas. El 3 de agosto se estrella esta película de Julio Chávez junto a Pilar Gamboa. Bueno, maravilloso. Por favor, gracias.